A partir del próximo 15 de octubre, las playas de Spread Bay servirán como el modelo piloto para la apertura de playas. Este será el único espacio autorizado para esta actividad y funcionará de 8 de la mañana hasta el mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Ayer estuvimos haciendo una visita en poder instalarnos controles de acceso y de salida por las diferentes entradas a la playa, por las nueve entradas que tiene, los nueve accesos que tiene la playa y poder controlar la capacidad de carga que tenga la playa. Más o menos pueden ser 4.000 personas al tiempo en la playa con horarios. El horario de la playa va a ser desde las 8 de la mañana hasta mediodía, un descanso de 2 horas para limpiar, para oxigenar la arena y nuevamente desde las 2 hasta las 5 de la tarde. Sobre los deportes náuticos autorizados y los protocolos que rigen a los mismos, el capitán manifiesta que siguen trabajando en los protocolos para las pruebas piloto. En este momento están autorizados únicamente la navegación de lanchas de pasaje con turistas hacia el callo Yoniquí. A partir de la semana entrante, las mismas empresas que en este momento están autorizadas para esa actividad, les vamos a permitir que puedan hacer actividades como parada de baño en Guayuata, como la observación de las mantarrayas, el paseo a los manglares, sin llegar al callo Acuario que en este momento se encuentra cerrado. Las empresas que podrán realizar estas actividades serán las que tengan sus protocolos aprobados ante la Secretaría de Salud. Además, en el transcurso de la semana se irán aprobando otras actividades como lo es el jet ski, el buceo, entre otros.